¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor de negros! ¡Suscríbete! ¡Señor de negros! ¡Señor de negros! ¡Señor de negros! Sólo porque sé que quieres que seas ¡jastejarte! ¡Señor de negros! Que te voy a dejar solo porque si te quieres que seas la estrella rata ¡Ay, tío! ¡Eh, eh, que es paque! ¿Qué es paque?